¿Y qué? Y de todo En el canal secundario he estado subiendo, por cierto, así Os meto un poco de spam en directo Vamos a echarle un ojo, vamos a echarle un ojo Lo tengo aquí en el canal secundario He estado subiendo Ayer subí el desafío de elección y elixir De Clash Royale, ¿no? El fin de semana pasado Y he estado subiendo Zombies Chronicles, tío Zombies Chronicles Sin palabras, sin palabras, ¿no? No tengo nada que decir Tenéis ahí los vídeos, los podéis ver Y nada más, vamos a pasar con la información Sí, porque ya el verano pasado empecé a subir información De FIFA 18 y todo eso Incluso de PES De FIFA 18, no, de FIFA 17 E incluso de PES también, ¿no? Y este año, pues bueno Ya tenemos el anuncio oficial de PES 2018 ¿Qué fue ayer? Fue ayer, si no me equivoco Y vamos a ver un poco Qué es lo que comentan los de Konami, ¿no? Estamos en la página oficial de Konami Y lo primero que encontramos es esto Fecha de lanzamiento, 14 de septiembre de 2017 El problema Para mí, el principal problema Voy a bajar un poco Voy a bajar un poco Sí, igual No, sigue igual Da igual El problema para mí Sigue siendo este No pueden poner a un equipo como portada Y no pueden poner a un equipo como el Barcelona Es que no pueden hacer esto, tío Si dicen que ponen, pues Yo qué sé Te ponen a Yo qué sé Al Sevilla Te ponen al Sevilla Mira Pues en Sevilla Pues a lo mejor se molestan los del Betis Pero poco más Pero en Barcelona, pues Pues no sé, tío Es que El mundo del fútbol Prácticamente todo el mundo Prácticamente un 80 Bueno, un 80 no Un 75% del mundo del fútbol Está dividido entre Madrid y Barça Si me ponéis en portada Uno de los dos Pues 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 a ver Pues a ver qué hacemos En fin Sigue siendo portada Aquí estamos viendo Iniesta Suárez, Neymar, Messi Y Rafinha No me preguntéis por qué está Rafinha A lo mejor Rafinha se va este verano Y Y tienen que cambiar esto Pues es posible Es posible Para mí es un error Poner a un equipo como el Barcelona de portada Ya no un equipo, tío Deberían hacer yo creo como el FIFA, ¿no? Poner a un jugador de un equipo Pero no a un equipo entero Porque es que el PES Es el Parece que es el Barça PES 2017 lo tengo aquí De hecho Lo tengo aquí Lo tengo aquí en el juego PES 2017 Es el Barça Y PES 2018 parece que también No sé cuánto durará esto Espero que dura un poco, ¿vale? Espero que dura un poco Bueno, 14 de septiembre de 2017 Es la fecha Oficial de salida de PES 2018 ¿Cuánto quedan? Pues quedan cuatro meses Quedan de hecho Menos de cuatro meses Para la salida de este juego Vamos a ver un poco Las nuevas características Que tiene O que va a tener el juego, ¿no? Clase magistral de gameplay Madre mía A ver El gameplay de PES Está mejorando, ¿vale? Está mejorando Yo... A ver, yo jugué PES Hasta el 2009 O hasta el 2010 Y después hice un parón Y volví en el 2014 Y sin dudas Desde el PES 2014 Hasta el 2017 La mejora en el gameplay Ha sido evidente Eso sí Pero vamos a ver La mejora para 2018 Ha mejorado el gameplay De 2014 a 2017 Pero sigue estando Un poin por debajo del FIFA También lo digo Eso es una evidencia A ver La calidad del mundialmente conocido gameplay Ha sido mejorada meticulosamente Para recrear la autenticidad Del fantástico juego Incluyendo una velocidad de juego Más realista Ojalá sea verdad Ojalá sea verdad Si lo que dicen aquí es verdad El juego va a ser la hostia Porque lo único que Para mí lo único que le falla Al PES Es el gameplay Todo lo demás está bien Bueno, se podría mejorar Algunas cosas Pero Es un juego bueno A ver Regates estratégicos Que le dan al usuario Más control en la posición Además de blindajes Relacionados con la Protección del balón Así como controlar Toques sencillos Y tiros realistas Movimientos imperceptibles Para hacer caer a la defensa Está enumerando cosas ahí No simplemente Vale Real Touch Plus Añade una nueva dimensión Al control del balón Permitiendo toques Con varias partes del cuerpo Para controlarlo Basado en la imprevisibilidad Del movimiento del balón Algunas piezas Han sido revisadas Con un nuevo sistema De faltas y penaltis Junto con la opción De elegir Que un nuevo jugador saque ¿Cómo que un nuevo jugador saque? ¿Qué es eso? La opción de elegir Que un nuevo jugador saque No me preguntéis por eso Porque no No termino de entender Eso último Bueno, da igual Básicamente que han mejorado El gameplay Ok, ok Van a mejorarlo Realidad visual Mejorada A ver Amigos gráficos Realmente me da igual Pero si lo mejoran Mejor Tampoco me voy a meter Mucho en detalle Dice por ahí Que está el Camp Nou El Signal Iduna Park Ya sabemos que ahora mismo El PES tiene licencias Del Barça Bueno, al menos en el 2017 Tenía del Barça Del Dortmund Del Liverpool Y creo que poco más Parece que el Camp Nou Y el Signal Iduna Park Van a estar De Anfield No dicen nada De Anfield No dicen nada Pues nada Pasamos, ¿vale? Esto es poco importante Cooperativo en línea Esto ya Esto ya es más interesante ¿No? Un nuevo modo cooperativo Dedicado al juego 2 vs 2 Y 3 vs 3 Con apoyo para invitados locales Juega junto a amigos Lleva a tu equipo lo más alto Simplemente disfruta Compartidos de manera ocasional Esto tiene toda la pinta De ser unas temporadas cooperativas Como las que hay en FIFA ¿No? Pero además incluye el 3 vs 3 Eso no lo tenemos en FIFA Eso puede ser Puede ser bastante interesante 3 vs 3 Puede ser una locura Puede ser una maldita locura El 2 vs 2 Es algo que hacía falta Y el 3 vs 3 Es una novedad A priori interesante Ya veremos después Nuevos modos y características Esto ya ¿Veis? Ya estamos viendo aquí Cositas más interesantes Que lo otro La selección aleatoria De partidos preferidos De los fans Vuelve con nueva presentación Y características Siéntete como un manager A la Liga Master Con torneos de pretemporada Si, si, si Lo he leído antes Lo he leído antes Vamos a tener torneos De pretemporada Liga Master Perfecto Perfecto Un sistema de traspasos Mejorado A mi el de PES Me parece mejor que el de FIFA Si lo mejora Pues vale Perfecto Y nueva presentación de elementos Incluyendo entrevistas Previas al partido Y escenas en los vestuarios Esto estaba en los PES Antiguos Y no se porque no estaba ahora Vamos a verlo ahora de nuevo Vamos a verlo ahora de nuevo Vamos a disfrutar otra vez De la Liga Master A su máximo nivel Eso, eso quiero Quiero verlo Quiero disfrutarlo ¿Vale? Sin duda Buenos cambios Buenos cambios Los torneos de pretemporada Creo que es un Un cambio Positivo El sistema de traspasos Hasta que no lo veamos en acción Pues tampoco puedo comentar mucho más Dice que lo ha mejorado A mi me parece mejor que el de FIFA Si lo ha mejorado más Pues yo no se que han hecho No se que han hecho Pero tiene que ser Una hostia Y después el tema De las entrevistas previas al partido Eso Eso es algo que No hace más que mejorar el juego ¿No? Escenas en los vestuarios También quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero jugar eso ya Quedan 4 meses Todavía tenemos que esperar un poco Tenemos que esperar Tendréis el juego Aquí en el canal El día de salida Incluso puede que lo tengáis antes No lo sé Bueno vamos a seguir viendo Una nueva interfaz Para los menús E imágenes reales De jugadores Para la pantalla de estrategia Y Minecraft Así como una nueva presentación Del in-game Dando al juego Un nuevo aspecto La verdad es que los menús Eran flojitos Eran flojitos Si los mejoran Pues mejor Mejor pero tampoco No es algo demasiado importante ¿No? Yo creo que lo más importante Es el tema de gameplay Y después los modos de juego Que haya ¿No? Si mejoran los modos de juego Y mejoran el gameplay El juego va a ser mejor Que PS 2017 Es una evidencia Sigamos leyendo Integración de PES League Competir en un nuevo modo PES League Incluyendo MyClub Selección al azar De partido cooperativo en línea Vale Parece que El PES League ¿Cómo podríamos decir? Podríamos decir Que es un poco así Como la FIFA Interactive World Cup Un poco como la FIFA Interactive World Cup Que hay en el FIFA Más o menos algo así Y se ve que ahora Desde MyClub Se va a poder jugar a eso O por lo menos eso Es lo que da a entender aquí Desde MyClub De ese cooperativo en línea Y de selección al azar De partido ¿Qué es eso De selección al azar De partido, tío? ¿Será que te coge Equipos al azar, tío? Puede ser bastante interesante Eso, eh Ya lo veremos Y mejoras significativas Para PC Esto, bueno La versión de Steam de PC Ha experimentado Mejoras sustanciales En el contenido Y en los gráficos Reuniendo estándares de calidad Igualándose a las plataformas De esta generación Eso es algo Un poco más secundario Eso, para que sea de PC Pues muy bien Pero para los demás Como que importa un poco menos Y aquí tenemos Lo que vamos a tener Por reservar el juego Yo lo reservaré Lógicamente Y tendremos todo esto Vamos a empezar Por la izquierda Digital Football Club Barcelona Edition Special Bonus Madre mía, de verdad Del Barcelona Es que del Barcelona El año pasado ya lo era Este año repite Por lo que veo Vale Un agente del Barcelona Un agente de leyenda del Barcelona Vale Eso sí me mola Sí me mola, ¿vale? Aunque sea del Barça Es una leyenda Puede tocar Una leyenda que haya jugado En el Barça Pero que haya jugado También en otro equipo Eh O puede tocarme Ronaldinho Ronaldinho es la hostia, ¿vale? Me da igual que sea del Barça, tío UEFA Champions League Agent Tenemos un agente De la Champions Vale Me parece bien Premium Partner Premium Partner ¿Cómo Premium Partner? Igual estos son de los De los equipos que son Partner con Con Ami O con PES Veas el Borussia Dortmund Veas el Liverpool Veas el Barcelona Y no sé qué equipo más Puede haber Eh No sé si los escudos esos Coinciden con los equipos Si coinciden El de la derecha del todo Parece el de la Roma El de la izquierda Parece un equipo italiano, ¿no? La Sampdoria quizá Eh El del centro quiero decir Y el de la izquierda El de la izquierda No me atrevería a decir cuál es Quizá otro equipo italiano también, tío ¿Sea solo? No lo sé, eh Tampoco Como digo No sé si los escudos coincidirán Pero Podrían ser los tres equipos que he dicho O Podrían no ser ninguno También es verdad Agente exclusivo Que no sé de qué será Mil Monedas en MyClub Que no GP Las monedas son Digamos los FIFA Points Y eso es la hostia Un tema de la Barcelona Sigamos Eh Hay más cosas, tío O qué Espérate porque me estoy perdiendo Esto se la Vale, parece que son De tres distintos Vale, esto es la edición digital Del Barça Después tenemos La edición digital Que no es del Barça Que no trae los jugadores Del Barça A ver Veré Veré yo el precio que tiene eso Y veré cuál es mejor Sinceramente Eh Agente exclusivo Tiene los Premium Partner Eh Agents Tiene el de la Champions Y tiene un tema del P2018 No del Barça Y después tenemos el El juego este que yo compré Igual que este Pero el 2018 Que solo traería Un agente de la Champions Y un agente exclusivo Pues no sé A ver Sale mejor la del Barça Pero tendría que comparar precios Para decidirme por una En fin Espero que no haya quedado demasiado largo el vídeo Hemos visto un poco las novedades Que puede traer el PES 2018 Veis mi vuelta al canal Que bueno He estado subiendo vídeos Al canal secundario Pero no a este Es increíble Pero es totalmente cierto No pasa nada No pasa nada Seguramente a partir de mañana Viernes Eh Vuelvo a la actividad del canal Vale Mañana Si no me equivoco Toca el PSG Toca el modo carrera de PSG Así que nada Lo veremos por aquí Seguramente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Si queréis que suba más información Sobre PES Sobre FIFA Pues dejadlo en comentarios Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!